Aunque por lo general muchas de las decisiones a partir de las gráficas para cada construcción en el mercado se hace desde productos de Nvidia, lo cierto es que por lo menos su competencia directa desde aquellas opciones en AMD no son precisamente productos que deberíamos descartar, sobre todo si tendremos opciones dentro del mercado como la RX 7900 XT, que nos plantearían una vida útil probablemente más duradera que los equivalentes en costo que podríamos obtener de la propia Nvidia. Y aún más, si ante ello se refuerza esta idea desde el propio acompañamiento con procesadores como el Ryzen 7 7800 X3D, que no solo aportan sobre ese rendimiento en gaming, sino que también se suman desde una plataforma que a su vez apostaría por la duración de la misma y las posibilidades de cambio por otras opciones en procesadores de futuras generaciones. Y precisamente ante todo esto, hoy te estaré mostrando los mejores ensambles que vas a poder realizar a partir de estos dos componentes como base, y es de lo que serían tres categorías enfocadas en las necesidades que puedas requerir. Desde una primera parte con un ensamble centrado en las reducciones de costo, manteniendo estos dos componentes como base, una segunda categoría donde encontraremos la construcción con el mejor balance calidad precio, y una última categoría que nos llevaría al ensamble con el mayor aprovechamiento de estos dos componentes en conjunto. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar Antes de comenzar con cada uno de estos ensambles a partir de estos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante el procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcarían desde A620 como la gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejorarían la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de estos chipset serviría con ese procesador, pero evidentemente, hay algunos modelos que se destacan más, y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo con estos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limita hacia DDR5, y en relación a sus frecuencias, tendrías que determinar según la placa que escojas, cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual, también se le suma que ahora se puede contar con memorias que tengan perfiles Expo, como una variante del XMP para llegar a ciertas frecuencias. Por lo que de forma segura, los recomendados se inclinamos por memorias que garanticen el perfil con AMD Expo, aunque a pesar de que es lo recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP, y las podemos emplear bajo esta plataforma. Siguiendo en relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esa a ese presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica, en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por AMD partiría desde los 750W, que ante un consumo de 300W para la GPU, más otros 120W del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 750W se le ajustarían bien, además de que evidentemente la recomendación estaría en inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. Más allá de ello, y por lo menos su compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta, probablemente el formato de la placa y hasta propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente. De igual manera, en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre estos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual, te recomiendo guardar el enlace en la descripción, e iré hablando de los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello, también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico Aunque por lo general a partir de un ensamble desde componentes en esta gama no se suele plantear muchas reducciones a partir del costo, sí que lo mismo puede llegar a ser completamente factible, y para ello tendríamos distintos apartados desde donde podemos disminuir ese costo final. Bajo lo mismo partiremos en la mención por esa placa base, donde a pesar de que se cuenta con una gran cantidad de alternativas, lo cierto es que la mejor dentro de ellas sobresale en Gigabyte con la B650M DS3H, un modelo que parte con una base muy similar en características con respecto a su competencia, que vendría por MA de ASUS y MSI. Con ello, por ejemplo, se parte con un diseño para el URM entre las 6 u 8 fases para su V-Core, y aún más si precisamente se da acompañamiento en disipación, que las llevan a rebatir precisamente a ese modelo en ASUS. Además de esto, también daremos paso a un WM.2, siendo a su vez la única placa dentro de estas en añadir la disipación para ambas unidades, algo que también se refleja sobre esas conexiones en USB tipo C, siendo la única placa dentro de las mismas en estar incluyendo un encabezado para el gabinete, como una conexión de cara hacia su VATPlate, y aún partiendo de mejoras como estas ante su competencia, inclusive tendríamos un mejor costo que esta, por lo que evidentemente está la opción más indicada dentro de un modelo económico. Por encima de ello, la mejora más importante sería pasar hacia formatos ATX, y con ello obtener mejoras en el URM como hacía un tercer M.2, y entre esas placas, mi recomendación llevaría ante una primera parte hacia V650 PG Lightning de ASRock, que aporta dichas características, aunque descuidaría mejoras generales como disipación, y para ello precisamente, la última recomendación en placas estaría con V650 Gaming Nets, que sí queda de sus avances mencionados con esas mejoras generales extra. Cualquiera de estas placas realmente es una excelente opción dentro de un rango económico, y como hemos visto, la mejora por lo menos en conectividad vendría por el aumento en M.2, por lo que evidentemente el aprovechamiento de estas conexiones sería lo ideal. Bajo lo mismo tendríamos dos opciones ante esa elección, el SN770 en Western Digital, que daría el paso en PCI Express 4.0, o desde PCI Express 3.0 con el 980 de Samsung, que son unidades que utilizan caché para aumentar sus frecuencias, pero que aún así dejan un excelente rendimiento por encima de aquellas unidades por SATA, y es de costos bastante cercanos a ella. Dejando de lado esto, tomaría hincapié aquellas alternativas que tendremos para la memoria RAM, donde si quisiésemos opciones económicas, lo más apropiado sería quedarnos en los 16 GB, a partir de dos módulos que podrían venir desde unidades como FuryBest de parte de X-Tone, que aportan no solo un buen precio, sino que también una segunda alternativa RGB que apoyaría ese complemento visual, desde un costo bastante cercano. Asimismo, frecuencias en los 5600 megatransfer, es un buen punto intermedio para reducir la pérdida de rendimiento por ese apartado. Siendo así que ya tendremos tres de las características más importantes para esta construcción, y con ello nos centraríamos sobre las dos piezas base, donde por ejemplo, desde ese procesador, no podremos realmente hacer mucho a favor de las reducciones de costo, más allá de la elección sobre la refrigeración, donde si precisamente queremos un costo económico, lo mejor sería inclinarnos por opciones en refrigeraciones por aire, entre las cuales se destacarían modelos en un perfil alto, como pueden ser la Deadcool AK500 o la NH-U12S en esa variante Redux. Por debajo del precio de la misma, realmente no recomendarían ninguna otra alternativa, de hecho la aconsejable ya sería partir con opciones de una mayor gama. Asimismo, y si lo que buscas es pasar hacia una refrigeración líquida, lo mismo nos llevaría hacia un primer modelo como sería el Magic 240 CENIC V2 de Thermal Ride, que apenas si se desapegaría del costo de esas opciones por aire, y sí que mejoraría ese rendimiento. Además de esto, también encontraríamos a la Deadcool LS520SE, como otra de esas opciones aconsejables por su relación calidad-precio. Y tal cual como aquella CPU, veremos que a partir de la gráfica, tampoco hay muchas variaciones en el costo que podamos conseguir, por ende, y en la mayoría de ocasiones, ese precio mínimo sería el costo de partida de estos productos, donde por ejemplo veremos modelos como la Pulse de Shafir, o las Mer 310 de XFX, así como las Hillcon de PowerColor. No hay mucho que decir entre ellas, PowerColor y la Shafir serían lo más aconsejable por su disipación, pero también pueden aumentar su costo levemente. Junto a las mismas entraría precisamente la elección de su fuente de alimentación, donde nos apegaríamos a la recomendación por parte de AMD, centrándonos en los 750W, que en este caso vendrían desde opciones como las A750GF MSI, o las GF1 para Thermaltake, ambas con una excelente calidad para estos componentes, y es de un costo muy competitivo. Teniendo todo esto sobre la mesa, podríamos dar elecciones a ese gabinete, donde por lo menos para este costo, llega a ser difícil el conseguir una buena alternativa, sobre todo por las dimensiones de la GPU, como esas refrigeraciones mencionadas, por lo cual te recomendaría dos opciones partidarias de Fantech, por una primera parte el Eclipse G300A, y desde el otro lado el P360A. Tienen sus diferencias, pero en general vienen sobre todo por soporte extra de esa P300A. Sin embargo, ambas opciones nos permitirían dar un completo soporte desde un excelente costo para las prestaciones de estos productos. Con esto daríamos fin a este ensamble, que nos situaría alrededor de los $1,700 a $1,900 dólares, dependiendo de las variaciones entre los componentes mencionados, que teniendo en cuenta que el rendimiento final que vamos a poder obtener, pues realmente es una buena base para una construcción, donde inclusive podría ser factible al reducir aún más aquel costo, pero ya nos llevaría hacia demasiadas limitaciones a futuro, que realmente tendremos que cuestionar bastante, si valen la pena, sobre todo ante una plataforma como estas, que intentaría perdurar más en el tiempo que su competencia directa. A partir de esta segunda categoría, probablemente sea más común el que te intentes incorporar hacia una construcción con estos componentes base, por lo menos si lo que buscas es tener las mejores características posibles desde un costo balanceado. Con ello, por ejemplo, entraríamos hacia la mención en esa placa base desde varias alternativas, entre las cuales escoger, donde podríamos dar un paso cercano a esa gamines ya mencionada de la anterior categoría, pero desde mejoras ante lo que va a ser su VRM, o una que otra conexión a partir de la Bruce Elite en B650, que además compartiría prácticamente características y costo con Tomahawk y Tuff, pero como el cambio tampoco es algo significativo con respecto a sus modelos ya mencionados, daríamos paso hacia las alternativas en las cuales me centraría en esta categoría, desde donde tendremos tres modelos con cambios sutiles entre ellos, B650 Carbon, X670 Bruce Elite y X670 E-Tuff, donde la mejora principal que estaremos obteniendo se daría al conseguir una cuarta conexión para M.2, además evidentemente, mejoras extras que van a recaer, por ejemplo, ante el VRM y una que otra conexión en adición o la mejora por las mismas, pero sobre todo, el paso hacia ese cuarto M.2 sería la principal razón para acceder por alguna de esas placas, pero ¿cuál de las mismas deberías escoger? Bueno, pues para dar elección debemos tener en cuenta que por ejemplo, lo de ese 150 Carbon sería la alternativa más completa dentro de estas, gracias a ser un tope de gama para ese chipset, por ende, tendríamos mayores avances generales inclusive en el diseño, así como code de audio de mayor gama, mejores tarjetas para Wi-Fi y una que otra conexión que también escalaría en cuanto a las versiones de las mismas, pero también por su chipset le afectaría problemas por anchos de banda compartido entre conexiones, limitando ese PCI-DESP principal a correr por 8, un problema que solo se soluciona escalando en ese chipset con X670 Bruce Elite, que ya no nos daría ese problema, pero sí que hasta cierto punto puede ser una placa menos trabajada que Carbon, mientras que Dove nos lleva hacia la misma base a Bruce Elite, pero con la posibilidad de contar con dos conexiones en PCI-DESP-R 5.0, así que la mejor dentro de estas sería Carbon, si no le damos mayor problema al ancho de banda compartido entre conexiones, de lo contrario, Bruce Elite sería el primer paso a dar y la mejor hacia Dove dependería de si quisiésemos una segunda conexión en PCI-DESP-R 5.0. Planteando esto y teniendo en cuenta que tenemos más conexiones sobre M.2, precisamente entraríamos hacia la recomendación para su almacenamiento, donde sí que partiremos con un mejor aprovechamiento de lo que sería PCI-DESP-R 4.0, para lo cual tendremos excelentes modelos, donde tendremos por ejemplo modelos como los 980 Pro de Samsung, como una excelente alternativa en relación a la calidad-precio, y donde veremos pocas mejoras significativas por encima de lo que nos suministra este producto, aunque de igual manera que ya recomendación de la anterior categoría seguirían siendo acertadas para ese almacenamiento secundario, desde unidades como los SN770 en Western Digital o los 980 para PCI-Express 3.0. Desde ahí partiría en dar recomendación sobre la memoria RAN a incluir, que tendría como mejoras principales, construcciones más sólidas, diseños mejor trabajados, además de evidentemente el aumento de frecuencias, llegando en este caso hacia los 6.000 megatransfer, como lo aconsejable para las mismas, y que nos lo suministrarían unidades como Delta RGB por parte de Team Group, hasta inclusive esa Z5 Neon en G-Skill, que también se ajustarían a los costos para este ensamble. Además de esto, y por lo menos en relación a la categoría, el avance más coherente estaría bajo el aumento de parte de su capacidad, escalando en los 32 GB. Con esto tendríamos los tres componentes principales en esta construcción, y podríamos dar paso a la refrigeración a utilizar, donde sí que tomaría mayor incidencia aquellas alternativas en refrigeraciones líquidas, y desde lo mismo vendrían modelos con un excelente rendimiento como costo, desde lo que van a ser las Artil Liquid Freezer 2 a 240 mm, que siguen aún a día de hoy planteando una excelente alternativa para este mercado, aunque como siempre, ese apartado estético de parte de su bomba no es el añadido que más se distinga, y por ende entrarían también en juego otras opciones como la CLS 520 en Dead Cool, que aproximarían ese rendimiento como costo, pero aportarían un mejor apartado visual, y a pesar de que lo más común sería optar por este tipo de refrigeraciones, aún ante todo ello, queda abierta la posibilidad sobre aquellas refrigeraciones por aire, donde se destacan modelos como AK620 en Dead Cool entre el primer paso a dar, hasta lo que nos llevaría sobre la NHD 15 en Octa, como nuestra opción definitiva, y a partir de cada una de estas alternativas, y teniendo en cuenta que las dimensiones de estos productos habitualmente condicionan la compra por el gabinete, daríamos paso a la recomendación por este, donde normalmente y para el rango de precio de estos componentes, en esta categoría veremos bastantes gabinetes que se acomodarían a las exigencias de estos componentes, entre los cuales veremos cómo se llegan a destacar opciones típicas, como los 4000D de Corsair, que nos aportan el soporte necesario para estos apartados y una estética poco distintiva, pero bien trabajada, aunque precisamente bajo ello, si quisiésemos arriesgar por otras alternativas, veremos modelos como los 110R MSI entre estos, donde se suma un soporte muy similar al de C4000D, pero es de un trabajo más arriesgado de parte de su frontal, y así como menciono esto, veríamos muchas opciones que dependerán sobre todo de tus gustos, como el H5 Flow o el TD500, que perfectamente se pueden complementar con estos apartados, siendo así que tan solo nos faltaría dar mención sobre la gráfica, como la fuente en cuestión que estaremos incorporando, donde veremos que la principal mejora que nos puede llegar a aportar a aquellas gráficas van a recaer principalmente por el avance ante apartados estéticos, algunos leves aumentos sobre la frecuencia o mejoras leves en esa refrigeración, y con ello se destacarían distintas alternativas, como pueden ser las TUF de ASUS, las Gaming OC hacia Gigabyte, o aquellos modelos base, Shafir o Power Color, e independiente de la acción por cualquiera de esas fuentes, nos llevaría hacia las mismas alternativas, como pueden ser la MSI MPG a 750GF, que perfectamente se sigue acomodando en este ensamble, pero aún así, inclusive tendríamos la posibilidad de estar escalando sobre esos 850W, desde opciones como la GF1 para Thermaltake, que apenas si tendrían diferencia en costo, con ello haríamos finalización a esta construcción, la cual nos estaría situando alrededor de los 1900 a 2100 dólares, dependiendo de las modificaciones que podamos dar entre los componentes mencionados, pero precisamente, nos llevan ante una construcción donde es raro el que vayas a necesitar de mejoras por encima de la base planteada por este ensamble, y de ser necesario la mejora de algún añadido, nos acercaría hacia la suma de apartados específicos, que precisamente son los que nos traería la próxima categoría. Ensamble para Gama Alta A partir de la última categoría que te estaré mostrando en este video, veremos cómo se podría dar mejoras a muchas de las características de esta construcción, para obtener avances a partir del diseño o la suma de añadidos específicos. Con ello, por ejemplo, la mención sobre aquella placa Odace nos llevaría ante una gran cantidad de opciones, entre las cuales veremos tres modelos principalmente, P650e Gaming, X670e F Gaming y X670e Carbon, placas que principalmente van a estar mejorando en cuanto al VRM, con opciones más adaptadas hacia las modificaciones en OC. Además de estar incluyendo tres conexiones en PCI Express 5.0 e inclusive mejoras generales por el aumento en conexiones hacia ese Batplate como la suma de más utilidades, donde pasa un poco el mismo factor de los modelos en la anterior categoría, donde B650e Gaming es un modelo que se asemeja mucho a las dos opciones extra, pero desde mayores problemas en anchos de banda compartido entre conexiones, mientras que F Gaming y Carbon son placas muy similares entre sí, pero desde distintas compañías. A partir de ahí, y la mejora por opciones de mayor gama, nos llevaría en estar incluyendo añadidos específicos, entre los cuales se destaca USB 4, URM stopes de gama o mayor aprovechamiento en PCI Express 5.0. De esta manera, por ejemplo, tener el mejor URM como USB 4 nos llevaría hacia B650e Taishi y X670e Taishi, con el cambio de que para B650 tan solo se añaden 3M.2. Por el otro lado, y si lo que buscamos es un buen aprovechamiento de PCI Express 5.0 y un URM también a la altura, entraría a un juego Aorus Master para B650e y X670, donde el cambio principal son las limitaciones por anchos de banda compartido entre conexiones para ese modelo en B650. Evidentemente, hay bastantes opciones, pero cada una dependerá de esas mejoras que requieras, y a su vez verás como este sería uno de los apartados donde mayores avances podemos conseguir, puesto que ante otros añadidos como la memoria RAM, veremos que no hay muchas mejoras que podamos aportar, más allá del paso obvio por el aumento leve en sus frecuencias por encima de los 6.000 megatransfer, o en la propia capacidad de estas y ante el salto de los 64 GB, lo cual mejora las condiciones pero no lleva ante las mismas referencias como Z5 Neo en G-Skill o tal vez desde modelos aún más premium como las Dominator en Corsair, y algo similar veremos que se da en el almacenamiento, teniendo en cuenta que el paso hacia querer obtener una mejora debería partir por unidades en PCI Express 5.0, lo cual, por lo menos de momento, no es posible, pero sería el cambio que deberíamos dar, ya que de momento la única mejora sobre aquellos 980 Pro de Samsung vendría precisamente desde los 990 Pro, que danle desaumentos en sus frecuencias, pero no es un cambio realmente importante entre esos componentes, sin embargo, esa sería la mejor opción disponible en la actualidad, donde sí que vemos que se empiezan a dar más mejoras sería ante la disipación, que aparte de los avances en diseños, también conseguiría traer el cambio hacia los 360 milímetros, no solo bajo la mejora en ese rendimiento, sino a su vez por sonoridad, desde ello tomaría de nuevo notoriedad referencias como las Liquid Fircer 2, que por rendimiento se siguen manteniendo como una excelente alternativa, pero por diseño se quedan bastante cortas, y es ahí donde empezaría a tomar hincapié a alternativas como las LT720 en Deadcool, hasta lo que inclusive nos llevaría en complementos visuales, como esas pantallas integradas a partir de referencias como las Ryujin 2 a 360 milímetros en Asus, y tal cual como estos añadidos, donde la principal mejora que vemos viene sobre su apartado visual, el hablar sobre su gabinete trae exactamente esa misma mejora, al incluir en este caso modelos más distintivos en este mercado, donde por ejemplo veremos que se destacan referencias típicas como aquellos Leanly PC011, como una opción tradicional para ese tipo de gamas, hasta lo que inclusive nos llevaría sobre Thermaltake desde líneas como Core P o Lastower 500, con eso tan solo nos quedaría dar mención a esa gráfica y la fuente en cuestión que vayamos a incluir, donde volvemos al mismo factor de que hay pocas alternativas extra de donde escoger, por ende, esas gráficas de la anterior categoría, como los modelos base en Power Color o Shafir, seguirían siendo apropiadas en esta ocasión, y cuando mucho se acompañaría desde alternativas icónicas de AMD, como pueden ser la línea Red Devil de Power Color, Asimismo, y a partir de aquellas fuentes, sí que nos declinaríamos completamente sobre los 850 watts, manteniéndonos desde referencias como GF1 de Thermaltake o las A850GF MSI. De esta manera es como se completaría esta construcción, que nos puede llevar fácilmente sobre los $2,500 dólares, el cual, pues es un precio que ya se pone un poco más en duda el que tanto pueda valer la pena la inversión por alguno de sus componentes, que muchas veces solo nos añadirían apartados estéticos o características que frecuentemente no estaríamos utilizando. En conclusión, crear una construcción a partir de dos componentes como estos realmente nos lleva a una acción en ensamble que independiente de la categoría nos adentra hacia la gama alta. Pero antes de tomar cualquier decisión, es importante definir nuestras necesidades específicas en relación a la construcción. Esto implica considerar aspectos como la cantidad de M.2 que necesitemos, el nivel de aprovechamiento que haríamos de URMs más robustos con enfoques en overclock, e inclusive las necesidades de características específicas como USB 4. Es recomendable responder a cada una de estas cuestiones antes de avanzar en nuestra elección. De esta manera, evitaremos adquirir componentes con características que no aprovechemos y nos ahorraremos costos adicionales asociados a estos extras. Además de que es importante tener en cuenta que muchos de esos componentes suelen tener descuentos en diferentes momentos, por lo que evaluar el precio de los mismos a lo largo del tiempo puede ayudarnos a obtener una buena relación calidad-precio para nuestra construcción. Por ende, esa segunda categoría mostrada es probablemente lo más acorde ante una construcción con estos componentes y la que más se va a adecuar a la mayoría de las exigencias que puedas tener. y trataría sobre todo de arrastrar apartados puntuales de las otras dos categorías si es que necesitásemos tanto de mejoras por ejemplo en esa estética o reducciones de los costos. Y recuerda pasarte por el enlace a la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.